Oración de protección y sellamiento para la semana. Comencemos esta poderosa oración de protección y sellamiento de la semana para conseguir la protección divina en nuestra vida y en todo lo que realicemos. Los que invocan esta oración obtienen la protección de la sangre de Cristo Jesús y reciben la victoria sobre los demonios. El enemigo no tiene autoridad sobre los que imploran la protección de Dios con esta poderosa oración. Juntos vamos a orar todos los días, de lunes a domingo, esta poderosa oración de protección y sellamiento. Y cada semana te estaremos acompañando para proteger y sellar tu vida y todo lo que realices con una nueva oración. Te invito para que te suscribas a nuestro canal, compartas esta oración con toda tu familia, dale manito arriba en agradecimiento a nuestra comunidad y déjanos tus intenciones en los comentarios. Oración de protección y sellamiento para la semana por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, menciona tu nombre y apellido. Me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío. Me ato a su santa voluntad. Me amarro con los lazos infinitos de su misericordia. Abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo, menciona tu nombre y apellido. Sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sean limpiados de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor. Yo, menciona tu nombre y apellido. Sello mi espíritu con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi alma con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi mente y voluntad con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi pasado y mi presente con la sangre preciosa de Jesús. Sello mi familia para que ante todo el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda la fuerza del mal. Coloco la sangre de Jesús sobre mi casa y todos los que habitan en ella. Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados y ninguna potencia del maligno puedan hacerme daño. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos, el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al final reinen en ella. Te agradecemos por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y rescatados y somos preservados de todo lo malo. Jesús, salvador nuestro, presenta al Padre esta sangre tuya que en virtud del Espíritu Santo derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esta sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que te estamos pidiendo a través de esta oración. Amén. Amado Señor, en este día me acerco a ti con un corazón lleno de fe y confianza. Te agradezco por tu amor incondicional y por la protección constante que ofreces a los que creen en ti. Te pido que me rodees con tu manto de luz divina. Protege mi ser, mi mente y mi espíritu de cualquier mal. Que tu presencia sea mi refugio y mi fortaleza en los momentos de dificultad. Líbrame de las tentaciones del enemigo y de cualquier influencia negativa que intente perturbar mi paz en este día. Santo Ángel de la Guarda, acompáñame en este día. Guíame por el camino de la verdad y la justicia. Que cada paso que dé esté en unión con la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Dame la sabiduría para discernir el bien del mal y la fortaleza para resistir las adversidades que se presenten en mi camino. Si el camino se torna oscuro y difícil, ayúdame a recordar que siempre estarás a mi lado. Que en cada desafío encuentre la oportunidad de crecer y fortalecer mi fe en ti. Te doy gracias, amado Señor, por las bendiciones que me otorgas cada día, a lo largo de esta semana. Permíteme ser un instrumento de tu paz y amor en el mundo. Que mi vida refleje tu luz y que mi corazón siempre busque hacer tu voluntad. Amén. Señor, Dios eterno poderoso, Dios nuestro misericordioso y omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Oh Dios, principio y fin de todas las cosas, Soberano de los siglos, que sólo tú eres grande, Por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, Nosotros, tus hijos, humildemente te rogamos, Que nos libres eficazmente de todo mal y adversidad, De todo enemigo y mala persona. Revístenos con tu armadura, envíanos tu luz, Llénanos de bendiciones y danos tu protección, Para poder gozar siempre de tu paz. Yo, menciona nombre y apellido, Pido tu auxilio y socorro, Cúbreme con tus brazos altísimos y poderosos, Purifica mi mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu, Y no permitas que nada perjudicial penetre en mí. Señor, Dios uno y trino, Junto con María Santísima, Reinen sobre mí y los míos, Hoy y para toda la eternidad, Y no permitas que nada ni nadie pueda causarnos mal. Señor, a ti clamo, Creo en ti, en tu poder y en tu gloria. Creo en tu palabra, Que es la única que puede iluminarme. Pido perdón por todos mis pecados y faltas, Y en el nombre de Jesús, Y por el poder de su sangre preciosa, Te ruego, seas magnánimo conmigo. Te pido, disipes todo lo que me atormenta y lastima, Aleja de mi vida y hogar todas las sombras tenebrosas, Sálvame de todo mal que venga contra mí, Y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan, Para que pueda cumplir tu santa y bendita voluntad, Sin impedimentos físicos ni espirituales. Amén. San Miguel, Entre los arcángeles del cielo, Tú eres uno de los más poderosos, Y es esta la razón principal Por la que hoy acudo a ti, Para que intercedas por mí Ante Dios Todopoderoso. Para ello te ofrezco, En este y todos los días, Mi más grande devoción, Y mi alma para que la cubras con tu bendita protección. Queridísimo Arcángel San Miguel, Tú que tienes el poder, Y la voluntad de ayudar a las personas, Que te necesitan, Y escuchar todos los problemas que nos agobian, Te pido que en esta ocasión, Escuches mi oración, Me ayudes a resolver todos los problemas que se me presentan, Día con día, Y me brindes tu apoyo y tu protección. San Miguel Arcángel, Tú que siempre has luchado en favor de Dios, Te pido de corazón, Que me defiendas de este mal, Que a diario se me presenta, Te ruego, No permitas nunca que me hagan daño, Asimismo, Libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado, Y protégeme de todas las personas, Que se acercan a mí, Con envidias y malas intenciones. Mi Arcángel San Miguel, Mi Príncipe Celestial, Te pido que me concedas tu gracia, Y el poder que tienes de protección, Y alejes de mí, Todas las personas malintencionadas, Que solo buscan mi perdición. No te pido mucho, Solo te pido, Que me ayudes con esta petición especial, Que tanto necesito, Amén. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Que Dios y María Santísima te bendigan, Amado hermano, Que alegría que estás hoy aquí, En nuestro canal, Misionera Predicadora. Somos una comunidad de oración virtual, Donde todos los días subimos oraciones, En la mañana, Y en la noche, Y oramos especialmente, Por la familia, Y por tus hijos, Déjanos aquí abajo, En los comentarios, Tus intenciones, Tus necesidades, Y si no estás suscrito, Suscríbete a nuestro canal, Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!